Dale Mi nombre en Facebook Ríasen ¡Ponete! ¡Ponete! ¡Mamma Mia! ¡Here I go again! Mamma mia Ay I'm gonna resist you Mamma Mia Ay I'm gonna miss you Yes I've been broken hearted Too soon today we pardon N-Y-Y, D-A-M, let's go, mamma mia, now I really know, my, my, I...